Un amor nos coro, los hinchas azules, hagamos un viva a nuestros brazos y al sol que ilumina con luz brillante, la tierra encontrada por el gran color. Un amor nos coro, los hinchas azules, hagamos un viva a nuestros brazos y al sol que ilumina con luz brillante, la tierra encontrada por el gran color. Los hinchas azules, los bravos titanes, la sombra más negra de todos los puros, rival peligroso que nunca se cansa, demoran la cera y el gran corazón. Los hinchas azules, los bravos titanes, la sombra más negra de todos los puros, rival peligroso que nunca se cansa, demoran la cera y el gran corazón. Oh, sol de América, tu nombre querido, se guarda en mi pecho para no salir, y tanto en tu gloria como en tu derroja, viva sol de América, de modem de sí. Oh, sol de América, tu nombre querido, y se guarda en mi pecho para no salir, y tanto en tu gloria como en tu derroja, viva sol de América, de modem de sí. Los hinchas azules, los bravos titanes, la sombra más negra de todos los puros, rival peligroso que nunca se cansa, demoran la cera y el gran corazón. Los hinchas azules, los bravos titanes, la sombra más negra de todos los puros, rival peligroso que nunca se cansa, demoran la cera y el gran corazón.